¡Suscríbete al canal! Y con Woody Harrelson, buenos actores, Sam Rockwell, Sam Rockwell trabajó con él también en Tres Anuncios en las Afueras, Escondidos en Brujas, donde estaba Colin Farrell y Brendan Gleeson, que trabaja en este film junto a Colin Farrell. Es una película que cuenta con su dirección, con su guión, es un film que tiene un montón de nominaciones de cara a la próxima ceremonia de los Oscar y que se ha llevado bastantes globos de oro. Por ejemplo, el de Mejor Película Cómica o Musical también ha sido premiado, me parece, Colin Farrell, si no me equivoco. Un Colin Farrell que aquí está absolutamente increíble. Es una película especial, es una película diferente, como todas las de Martin McDonough, en la que nos sumergen en esta Irlanda o en esta isla, bueno, estamos junto a la costa, en una isla de Irlanda, allá por el año 1920 y pico, no sé si es 1923. Y vamos a conocer a estos personajes. Es una película de actuaciones, es una película con personajes, es una película muy especial. Aquí en España se ha titulado Almas en pena en Inisharing, que le resta un poco esto de las Bansies. Cuando veáis a esa abuela, a esa vieja que aparece, son estas Bansies, son como, no diré brujas o así, pero un poco que ven venir lo que va a ocurrir. A nivel de cosas fatales, muertes. Entonces, aquí en el título en España, esta Almas en pena de Inisharing, como que le resta un poco el tema de las Bansies. Estas señoras, o este personaje que aquí tiene mucha importancia. Ahora, es una película con la que te partes de risa, porque es que Colin Farrell está sublime, muy gracioso su personaje, muy gracioso también el personaje de Brennan Gleeson, la química de ellos dos. Estos son como el perro y el gato desde el minuto uno. Y me ha encantado, sobre todo, por los personajes que va presentando, sobre todo también por Colin Farrell, porque Colin Farrell está aquí en un papel. Yo le recuerdo con aquella película en la que le teníamos en una cabina de teléfonos, creo que era Última Llamada o algo así. También le tuvimos en Minority Report. Le hemos tenido hace nada en la película Trece Vidas, donde estaba muy bien. Pero es que en este film está increíble, con un personaje muy curioso. No te puede caer mal este personaje. Con el personaje también interpretado por su hermana. El personaje interpretado por Kerry Condon. Está Choban, también genial. Todos los personajes son muy curiosos, muy especiales, incluso el policía que está ahí en la isla. Menudo personaje. Y también destacaría, junto a Brendan Gleeson y a Colin Farrell, a Barry Keoghan, que le hemos visto en muchas películas muy buenas. Es un actor muy bueno. Lo hemos tenido también en ese cambio como Joker en la película de Matt Ripps. En The Batman forman estos personajes un conjunto de actuaciones maravillosas. Es un film muy especial, como digo, con un tono muy especial. Hay sumergidos con esa ambientación tan natural, con esos espacios tan abiertos, con esa paleta de colores que te sumerge ahí en Irlanda, en esas costas. La fotografía es maravillosa, la ambientación, el vestuario de 1920 y pico. Incluso los interiores, la casa del personaje de Colin Farrell y su hermana. También el bar. Tenemos muy pocos emplazamientos, localizaciones. Que si vamos allí a un momento al puerto que va a comprar algo. Son personajes que van de la casa al bar y del bar a la casa. Que nos va a llevar a un montón de situaciones muy graciosas. Algunas surrealistas, ¿no? Porque es una película que, como muchas de Martin McDonagh, pues son salidas de... son casi fantasía pura. Por lo que hace el personaje de Brendan Gleeson, ¿no? Como le amenaza y luego como cumple las amenazas. Es todo bastante tétrico. Pero sobre todo yo creo que destaca por ser una propuesta muy fresca, muy original. Por tener a un Colin Farrell maravilloso, un Brennan Gleeson que está sublime, un Barry Keoghan que está espectacular. Y que se sale un poco de la tónica de las películas estas creadas como churros, ¿no? Hechas por hacer. Es un producto, pues, diferente, curioso, que se sale de la norma. Bueno, si os gusta mucho este director, Martin McDonagh. Pues si habéis visto otras películas de su filmografía, si os gusta este tipo de comedia, ¿no? Porque es una comedia negra. Es un... pues eso, todo un poco disparatado. Todo un poco rozando lo tétrico. Pero te enamoras del personaje de Colin Farrell. De su corazón, de su simpleza, de su tristeza. Cuando el personaje de Brennan Gleeson... Este Colin, pues, no quiere volver a ser su amigo. Y como lo que... Un poco también refleja como en un momento dado, pues una persona puede pasar de ser tu mejor amigo a darse cuenta de que no quiere volver a ser tu amigo y que está perdiendo el tiempo y que quiere alejarse de ti. Y claro, pues el personaje de Colin Farrell dice, ¿por qué te quieres alejar de mí? Pues no te alejes de mí, pues... Y va insistiendo, 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 insistiendo. Digan lo que le digan. Él va a insistir. Y esto, pues, es muy gracioso para un montón de situaciones cómicas. También con el policía, con el personaje de Barry Keoghan... ¿No? Se gustan las películas... Vamos a ver, se gustan las típicas producciones comerciales. Pues esta película a lo mejor nos gusta. Se puede hacer un poquito larga. A lo mejor no entendéis el tipo de comedia. A lo mejor nos gusta el tono. Aquí, pues... Pues... No tenemos ni una película que sea dramática. Ni una película que sea... Bueno, obviamente no es una película de acción. No es una película con grandes secuencias. Pero es una película que tiene su punto gracioso. Que tiene su magia. Y que te enamora por los personajes. Y por sus situaciones. Y por los diálogos. Y por lo que te hace sentir con una simple mirada. O un simple gesto. O como el director aprovecha... Refleja los sentimientos. Las emociones. En un plano. En un cruce de miradas. O con la banda celular maravillosa. La banda celular también está muy bien. A cargo de Carter Burwell. Así que nada. ¿Yo qué nota le puedo dar a esta película? Pues yo le daría un 7. Una cosa así. Me ha gustado como 3 anuncios en las afueras. Más o menos. Un poquito me ha gustado. A lo mejor un poquito más 3 anuncios en las afueras. Pero es que estos personajes. O estos actores. O Colin Farrell. Es que está increíble. Es que está irreconocible. Colin Farrell en esta película. El personaje de Barry Keoghan. Puede ser típico personaje. Es un actor que es muy bueno. Lo hemos visto en un montón de películas. Con papeles en los que le pudieran haber dado bastantes premios. Pero este es un personaje. Aquí se ve la transformación de Barry Keoghan. En este chico tan loco. Tan disparatado. Y es el típico personaje secundario. O actuación de un personaje secundario. Que es fácil que le den el premio gordo. Y que al final casi que se reconozca más a él que a mí. Que lo que yo creo es lo mejor de la película. Que es la interpretación de Colin Farrell. O sea, Colin Farrell aquí es un tour de force. Lo que hace que se come la pantalla junto a un... Bueno, Colin Farrell es un personaje más extrovertido. Bueno, el más extrovertido de todos es el de Barry Keoghan. Luego diría que es el de Colin Farrell. Y el de Brendan Gleeson. Pues es un personaje que prácticamente es como silencioso. Toma sus decisiones. O habla cuando tiene que hablar. Pero no se expresa de la manera que se expresa. Es un poco también lo que dice. Porque es que siempre está escuchando. Al pesado de Colin Farrell. Al pesado de su amigo. Le está siempre escuchando. Y está hasta luego de que le hable. Y el otro es una persona que quiere crear la música. Que quiere dejar algo en este mundo. Y ve que la otra persona le limita. Se necesita tan pequeño. No es como que se tienen que relacionar. O han tenido que ser amigos casi que a la fuerza. Pero bueno. Hasta viene el arco de transformación. Como acaba la película al final. Ahí en la playa. Y no sé. Es un producto, como digo, técnicamente sublime. Con un buen guión. Yo creo que a nivel de guión. Pues le pudieran dar el Oscar perfectamente. Y en el que yo destaco. Además de la relación. El trabajo con los personajes. Con sus pensamientos. Y sus evidencias los unos con los otros. Yo destacaría sobre todo a Colin Farrell. O sea, Colin Farrell. Si os gusta mucho Colin Farrell. Para mí. La mejor interpretación que he visto yo de este actor. En toda su carrera film. En toda su carrera como actor. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme vuestros comentarios en la caja de comentarios. Y un buen like si se ha sido así. Cuidados. Y nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video.